¡Suenan las alarmas, Piti! ¡Que suenen las alarmas! ¿Ahora qué traes, Raimundo? ¡Que suenen las alarmas! ¿Pero qué traes? ¡Que suenen las alarmas, por favor! ¡Que suenen las alarmas, Piti! ¿Están dormidos o qué? ¿Cuáles son esas? No, esas no son las alarmas. Esas no son las alarmas. No, esa no es la alarma. Esa no es la alarma. ¡Ahí está! A ver, vamos arriba. Había que regresar con todo, hoy a Fútbol al Día. Tú regresa, porque ayer no viniste a trabajar. Sí, ayer no pude venir, estábamos cuidando la garganta, así que pues hay que venir con todo. O sea, la información que traes es digna de alarmas. Digna de alarmas. ¿Tienes el gráfico, Piti, de la alineación, por favor? ¿Para ahí comentar cuál es la alarma? Vamos a borrar uno. No, me digas. De lo que ayer plantearon. A ver, nada más tú vas a recordar lo que se planteó ayer. Ok, dímelo. Acevedo, Hugo Rodríguez, Torres, Orrantia, Campos, Cervantes, Gorrearán, Suárez, Lozano, Preciado y El Mudo. Ese es como paró Santos. Hay un cambio. No me digas. ¿Cuál es? Hay un cambio. Hay un cambio. ¿Se mantiene Rodríguez? ¿De qué categoría? ¿De qué categoría? No, se mantiene... ¿Categoría alta o categoría baja? Ándale, sí, no, y media. ABC. Sí, ABC. ¿Cuál? Se mantiene Hugo Pordoria. Se mantiene Campos. Ajá. Y... Brian Lozano... ¿Qué? ...sale del cuadro. No me digas. Brian Lozano sale del cuadro. Justo hablando de Brian Lozano. Hoy paró con... ...Jorda Carrillo. No, me digas. ¿En serio? En serio. ¿Será capaz? Me llama poderosamente la atención porque justo estábamos tocando este tema, esa recuperación de Brian y hoy, hoy, insisto, hoy como paró el equipo, Fentanes fue con Jordan Carrillo con los titulares y el huevo en la banca. Pero después de las declaraciones de Fentanes te daba a entender que Brian iba a ser... Intocable. Intocable. Se está contradiciendo entonces. Entonces sí llama poderosamente la atención este movimiento. ¿Qué será? El asunto es que tan confiable es que hoy haya hecho ese cambio. ¿Qué tan confiable es que para el domingo permanezca? Eso es la situación. Pero hoy así jugó. Y obviamente cuando te vas acercando el día de partido, pues te quedas con lo último que has trabajado. Y tú le has acertado normalmente con Almada, con Caesinha, que lo que pasaba el viernes... El viernes es... Jugando en casa se daba el domingo. Se daba exactamente el domingo. ¿Le beneficia a Santos la probable salida del huevo Lozano de la titularidad, Juan? De entrada sí, y le beneficia también a Brian. ¿De qué manera? Porque Brian va a estar molestísimo, seguramente. Si no es por lesión. No, vamos a suponer que no sea por lesión, sea por decisión, táctica o como quieran decirle. Tendrá dos días para pensar y rumiar Brian Ozano el posible no ser titular. Y una vez pasados esos dos días y dos días y medio casi, con respecto a esta hora, él tiene la obligación de convencerse que está mal. Es decir, que se pase a sí mismo otra vez el video de su salida contra Pumas. Eso no se hace por la institución. Él ahí insultó a la institución, no a Fentanes y a sus compañeros, pues no digamos. ¿Y tú qué crees, Jacqueline? ¿Es por el bajo rendimiento algún otro berrinche que se haya aventado en las interescuadras? ¿Realmente ya se dio cuenta, Fentanes, que es por el bien del equipo? ¿Tú qué crees que haya sucedido? Yo creo que sí puede ser mucho de ambas. Puede ser lo del berrinche, puede ser su actitud. Creo que también Fentanes se da cuenta que realmente no le está aportando al equipo. Porque más allá de algo individual, él tampoco le aporta al equipo. Porque decíamos, puede que quizá no tenga una asistencia, no tenga un gol, pero colabora con sus compañeros. Es muy individualista. Entonces, esto le está afectando a Santos Laguna y a lo que viene. Es por eso que mencionaba mucho que a mí me gustaría que lo mandara a la banca, porque también necesitamos ver a Jordan Carrillo con minutos, ¿no? Después de lo que mencionan que salió expulsado, pero eso no puede ser como un parámetro. Necesitamos ver a Jordan Carrillo de titular y también con esta carga que ahora él también va a ejercer, porque mandar al huevo a la banca no es cualquier cosa. Y me gustaría también ver cómo podría reaccionar después de esta obra de Nozano si en algún momento se le vuelve a requerir. Creo que le va a ayudar mucho. Así como llegó ahí a la banca, yo creo. Pues ojalá y no. Como bien comentan, creo que a Brian no le va a haber gustado absolutamente nada esta situación, de que lo vayan a mandar a la banca, si es que se mantiene así, si es que le gusta a Fentanes, pero son varias cosas, ¿no? Obviamente Fentanes que ha trabajado mucho con los jóvenes, el mismo Tapia, pues conocen las capacidades de Jordan, lo que les puede dar. Y si me hablas de por qué es este movimiento, creo que es muy fácil y evidente lo futbolístico. Brian, en este partido contra Pumas, lo mencionábamos en la transmisión de radio, no te recibía ni un balón bien, que eso era lo más preocupante. Deja tú que te generara, que te dé un buen pase. No recibía un buen pase. Entonces, futbolísticamente lo entendemos a la perfección.